El Pleno del Parlamento ha rechazado este lunes los presupuestos de la Cámara en la primera votación, en la que no ha participado el presidente del Gobierno, Quim Torra, después de su inhabilitación como diputado. Tampoco ha votado ningún diputado de Junts per Cat, grupo que ha decidido no participar en esta decisión si no lo podía hacer Torra. El presidente del Parlamento, Roger Torren, ha dicho que debería haberse podido contabilizar su voto. No queden aprovados los presupuestos del Parlamento de Cataluña y afegir que en este recompte de votos hauria de haberse podido contabilizar el voto que ha estado segrestado por la Junta Electoral. Esta intervención ha recibido las críticas de Ciudadanos. El presidente del grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, ha afirmado que si hay algo secuestrado es la libertad de expresión del principal grupo de la oposición. Si hay algo secuestrado aquí es la democracia y la libertad de expresión del primer grupo de la oposición. Eso es lo primero. Las cuentas han rechazado con ningún voto a favor 16 votos en contra de los comuns, PP y la CUP y 82 abstenciones de Ciudadanos, PSC Units y Esquerra. Las cuentas han rechazado con un voto a favor 16 votos en contra de los comuns, PSC Units y Esquerra. Las cuentas han rechazado con un voto a favor 16 votos en contra de los comuns, PSC Units y Esquerra. Gracias. 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 Gracias.